¿Qué es la idea de la agricultura? En vez de ser tan bonitas como parecían en los cuentos y en la granja de Playmobil, pues eran más parecido a esto. Y entonces se me hundió el mundo y en vez de querer tener una granja me hice vegetariana. Y fui vegetariana por 20 años y trabajé activamente en diferentes asociaciones para intentar frenar lo que es la ganadería industrial y todo el maltrato que se produce en ellas. Y seguí madurando, investigando y viendo que no podía ser todo tan blanco o negro. Entonces vi que otra manera de producir alimentos y otra ganadería es posible, buena para nosotros, para el medio ambiente y también para los propios animales. Os recomiendo que echéis un ojo a esta página web, lacarnedepasto.com. Aquí se da a conocer otra forma de producir alimentos, sobre todo de alimentos de origen animal y también se pueden adquirir. Hay productores que dan a conocer sus productos y bueno, desde luego muy recomendable. Para mí el primer paso en este proceso de pasar de vegetariana a unívora y a defender otra manera de producir alimentos es el que promociona, por ejemplo, esta entidad que es Compassion and Work Forming. Tiene un canal de YouTube que se llama así, C-I-W-F España. Os recomiendo que le echéis un ojo porque hay vídeos también un poco para tomar conciencia de lo que hay en el mundo de la producción de alimentos de origen animal. Pero para mí, sin duda, el primer paso de la parte de la que vengo es acabar con la era de las jaulas. Actualmente en España solo el 11% de los animales vive fuera de las jaulas. El resto está enjaulado. Entonces, bueno, pues estos tienen diferentes campañas y una es esta. Los cerdos, por ejemplo, son animales de bosque, no son animales de jaula. El segundo paso es entender que alimentarse significa necesariamente consumir vida. Entonces, a mi entender, entre un vegano y un omnívoro no hay nada más que una diferencia de información o de visión, ¿no? Y cómo funciona el sistema de la vida. Esto, para mí, que son talas masivas de bosques y de ecosistemas enteros, también de ríos represados para regar y de esto puede ser una foto del Amazonas, pero perfectamente aquí también se han talado muchos bosques para cultivar. Esto, en mi opinión, es la mayor amenaza ambiental de toda la historia y esto es agricultura industrial, esto es agricultura convencional y esto es fulminar ecosistemas enteros para producir alimentos agrícolas. Los culpables, los cereales, las legumbres, todo lo que cultivamos en grandes masas a nivel de monocultivo, las víctimas, las praderas y los bosques y todos los animales que vivían en ellos. Porque cuando tú ves un plato vegano, también hay que ver lo que queda detrás, no solo está muerto lo que está encima del plato, sino todo lo que hay detrás. Y todos estos ecosistemas talados y arruinados y esquilmados dejan atrás mucha vida. Esto es un uro, es el antepasado de nuestras vacas domésticas. Esto reinaba en toda Europa y toda Asia, diferentes especies, también en África, diferentes familias, vamos, pero todo uros, ¿no? Vacas enormes, enormes, toros, o sea, como el antiguo toro dicen, ¿no? Ellos solo pastan, son herbívoros, igual que las vacas, son las ovejas y las cabras, son animales 100% herbívoros, no son omnívoros como nosotros. No necesitan nada más que pasto, que fibra vegetal. Y a cambio nos dan carne, nos dan cuero, nos dan leche, nos dan lana y un montón de productos. Incluso con sus huesos se pueden quemar y producir fósfitos, que es un excelente fertilizante para la agricultura. El fósforo se está acabando, es un recurso también limitado en el planeta, entonces hay que intentar un poco ser más renovable, pero mirar en profundidad a todo lo que tenemos más cerca. Entonces estos animales enormes, preciosos y muy auténticos, solo necesitaban hierba. Y toda Europa y toda Asia tenían grandes praderas de las que poder alimentarse. No podemos olvidar que de todo el planeta, un tercio del planeta es realmente cultivable para agricultura. Dos tercios del planeta son realmente solamente pastables, o sea, no se puede cultivar. Sencillamente podemos tener animales que comen pasto por allí criándose y viviendo según su fisiología y su biología. Sobre el cambio climático, que tanto se habla de si el ganado y sobre todo las vacas, que se las pone con mucha culpa del cambio climático, me gustaría aclarar que uno, el CO2, en mi opinión y la de cada vez más gente, no es el problema. El problema ecológico, que no solo de cambio climático, que no hay que focalizar tanto porque hay un problema ecológico brutal en el mundo y en nuestra sociedad. El problema ecológico es la cantidad de tóxicos que nos rodean, la cantidad de tóxicos que inundan nuestros alimentos, que nos ponemos en la piel, en el pelo, el aire que respiramos, el agua que bebemos, seguro que lo veis continuamente y es un problema misterio y muy grave y muy a atender. Pero las vacas y los animales no son el problema, el problema es el uso que hacemos con ellos y lo que les damos de comer. Producir grano y cereales y leguminosas para alimentarlos, eso sí es un problema y eso sí que compite quizás con nuestra alimentación. Que conste que nosotros tampoco necesitamos cereales y leguminosas para estar sanos, de hecho nos inflaman y nos producen bastante enfermedad. Pero a lo que lleva este cambio climático y todo lo que se habla del CO2 es radicalmente diferente a la película que nos quieren contar. La vaca, la oveja, la cabra, que como os he dicho son herbívoros, pastan y pastan hierba que necesita grandes cantidades de CO2 para crecer. Entonces son grandes sumidores de carbono. La vaca una vez que pasta emite metano por sus eructos, con sus gases varios y en la atmósfera se convierte en CO2 y en agua. O sea, en lluvia y en CO2, es decir, alimento para los prados, para los bosques, para que los árboles sigan creciendo. En cambio, cuando cogemos combustibles fósiles del suelo en profundidad, los quemamos, los emitimos a la atmósfera, eso sí emite un CO2 que no tiene retorno. Pero la vaca no es el problema. Y además las cosas se pueden hacer de otra manera. Esto es el caso que os quiero contar aquí hoy de Ribera del Duero, Ontoria de Valderados. Él es Ricardo Manso, es un agricultor ecológico y ganadero ahora también, ecológico y de pasto. Está en Ontoria de Valderados, aquí en Ribera del Duero. Tiene vacas a llavesa, ahora mismo 40, pastando en Ribera, aquí en Ribera, alimentándose 100% a pasto. Cuando no hay pasto, como ahora, que tampoco hay mucha cantidad, les da paja y heno ecológico también, que se ha recogido en otros momentos, en los que hay más cantidad. Se alimentan 100% a pasto. Esto capta carbono en el suelo, hace que aumente el agua, la capacidad de retención del suelo. Y los animales están sanos, felices y en su entorno natural y adaptados a su fisiología. Entonces, ¿cuál creéis que es la dieta más épica y sostenible que podemos llevar? La vegana, la unígona, cada uno tiene sus... Quiero decir, yo, es sencillamente mi opinión, pero mi opinión es que... Esto de aquí arriba, que son monocultivos, para cultivar cereales, leguminosas y grandes producciones que han sido fruto de poner a los animales en macrobranjas. Pesticidas, agroquímicos, que nos contaminan, nos intoxican y nos empecenan. O esto, animales pastando en medio de frutales, en este caso olivos, ovejas pastando. Por aquí pueden pastar perfectamente, por mucho que digan las autoridades, entre los viñedos, sin ningún tipo de problemas. Hay gente que lo está haciendo con éxito. Los animales comen lo que tienen que comer, se mueven, no están en jaulas, no están enfermos. Los cerdos son animales de bosque, una vez más, no son animales que están enjaulados. Eso es un horror. Todos conocemos el cerdo ibérico y sabemos que aquellos cerdos son mucho más felices que los de las macrogranjas. La gallina también es un animal de bosque que crece estupendamente en los vergeles, entre frutales. Y los patitos y los gansos y las ocas y todo, podemos criarlos en los bordes de los estanques, de las lagunas y de muchos entornos naturales que bien gestionados son fuente de vida y de recursos. También la producción de vegetales concentrado, como tenemos nosotros en nuestra finca, en Saúco, en Turía del Lago, es una huerta biointensiva producida en muy poco espacio, mucha cantidad de alimento, ecológico por supuesto y con alta cantidad de nutrición. Entonces, para mí y para mucha gente, la alimentación natural, estacional y local, bañada por el sol que nos baña a nosotros mismos, es la única alimentación que creo que se puede llamar sostenible. Así que yo sinceramente creo que la pregunta de hacerse es de verdad, ¿creéis que el veganismo va a salvar el mundo? Muchas gracias.